Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por venir. Hoy el motivo de esta conferencia es presentar a Esteban Chalá, quien va a ser el director de Protección Civil. Hace tiempo que nuestra ciudad viene atravesando distintas situaciones con las inutaciones, como el punto más complejo, más difícil, donde si bien por un lado se expresó la solidaridad del pueblo, la gente accede, quiere colaborar, también es cierto que debemos avanzar en profesionalizar un nuevo dispositivo donde ante la emergencia, ante la urgencia, ante la fatalidad, tengamos un dispositivo sistémico, ordenado y que dé respuesta de manera eficaz y eficiente a nuestros vecinos. En ese sentido, hemos buscado una persona con un gran currículum, con mucha experiencia, con mucha formación en la temática y es un orgullo hoy poder presentarlo a Esteban ante la comunidad de Mercedes, porque reúne todos los requisitos necesarios para poder avanzar en algo que es tan importante y que lamentablemente en los últimos años hemos tenido situaciones realmente muy críticas, donde primó la muy buena voluntad por parte de las instituciones, por parte de la gente, pero a esa buena voluntad nosotros entendemos que hay que adosarle profesionalismo y poder tener un dispositivo que dé respuesta como sistema ante situaciones de crisis o emergencia en nuestra ciudad. Así que, bueno, bienvenido a la ciudad de Mercedes, bienvenido al municipio, y bueno, es un honor para nosotros contar con alguien de la experiencia tuya. Muchísimas gracias. ¿El cambio de nombre tiene alguna intencionalidad, alguna impronta diferente? Por supuesto, tiene una impronta distinta, más ayornada a un nuevo paradigma, que bueno, acá el especialista se va a explayar mejor. Sí, bueno, un poco el tema es, hoy por hoy y a través de todo lo que sucedió desde la creación de lo que era la vieja defensa civil, que tenía que ver más con un concepto militar, con una cuestión mucho más arraigada a las fuerzas y la defensa del país y del ciudadano en el país, hoy por hoy y ya hace algunos años a través de Naciones Unidas se está cambiando el nombre a lo que es protección civil para proteger al ciudadano, para que el ciudadano sea parte protectiva incluso de su comunidad, ¿no? Entonces un poco es también cambiar el paradigma en todo el aspecto de lo que tiene que ver con la temática de trabajo y desarrollo que hace el área en sí. Y entonces, bueno, por eso es justamente lo que hoy es protección civil, en líneas generales en el mundo ya se está utilizando lo que es protección civil, entonces un poquito la idea es, bueno, ya que lanzamos esto y lanzarlo bien, ¿no? Lanzarlo dentro de las nuevas líneas, lanzarlo dentro de las líneas internacionales, tratar de estar por lo menos en la misma línea, en la línea correcta a lo que están haciendo y se está desarrollando hoy por hoy a nivel mundial dentro de esta temática y especialidad. ¿Cómo se presentaría usted ante la comunidad de Mercedes? Cuéntenos quién es. Bueno, primero agradecer de estar acá en Mercedes, que es un verdadero gusto y un orgullo para mí por estar participando acá y colaborar. Yo, particularmente, he trabajado muchos años en lo que es cascos blancos. Mi especialidad es asistencia humanitaria y todo lo que tiene que ver con grandes desastres y grandes eventos. He trabajado en el terremoto de Haití, he estado a cargo del equipo del terremoto de Haití. He trabajado en Siria, en Sudán del Sur, en Túnez, en diferentes grandes desastres y emergencias, tanto de guerra, como de huracanes, como de terremotos. He tenido campamentos de refugiados y de evacuados a cargos muy grandes a nivel mundial. Y, bueno, soy formador de muchas de estas temáticas, no solamente en Argentina, sino que además en gran parte de lo que tiene que ver con agencias de Naciones Unidas, ONGs y demás, que trabajo mucho en ese aspecto. Es básicamente mi formación y mi especialidad, no todo lo que tiene que ver con desarrollo y asistencia humanitaria, particularmente.